La bienvenida a nuestro primer invitado, ayer fue publicado por El Comercio el resultado de un simulacro nacional, el primer simulacro nacional de votación de Ipsos y la primera fotografía le da a Pedro Castillo un 51.1% versus Keiko 48.9% evidentemente es una mirada de empate técnico esto se realizó entre el jueves y viernes último y también se realizó una encuesta de intención de voto en el sentido de que todavía hay un grupo importante de indecisos ustedes saben finalmente en un simulacro se trata de votos válidos en la intención se ve cuántos todavía hay blancos y nulos, cuántos hay indecisos y lo que nos queda claro Alfredo al darte la bienvenida es que efectivamente ya se han cerrado brechas de distancia entre uno y otro pero lo que necesitan también son golpes estratégicos para moverse un poco de alguna forma se ha visto movimiento en la tienda de Castillo para este plan, el plan de gobierno, el hecho de estar en una plaza pública por el otro lado Keiko Fujimori se ha quedado con el tema de estar en un debate al que no asistió el señor Castillo cosa que había sido su propio desafío pero esto es suficiente o tienen que dar golpes de timón para eventualmente llegar a un porcentaje ya sea uno u otro en la delantera el día 6 de junio ¿Cómo estás Alfredo? Muy buenos días Muy buenos días Mónica Bueno efectivamente lo que ha ocurrido en estas primeras semanas es que la amplia brecha que favorecía a Castillo se ha perdido hoy día hay un virtual empate entre los dos candidatos sin embargo de aquí a las próximas tres semanas que es cuando se harán las elecciones efectivamente el camino ya es mucho más difícil para ambos para Keiko Fujimori seguir creciendo para Castillo detener la caída digamos implica ya convencer a electores que durante estas primeras tres semanas digamos se ha formado ya una opinión de ellos entonces para lograr ese cambio de actitud sí tienen que dar algunos pasos más en la medida en que sean coherentes por supuesto ¿Cuál de los dos está dando mayor muestra en el sentido de dar pasos en la dirección de que algunos finalmente puedan pasarse en la intención de voto al otro bando? Bueno yo veo en ambos casos intentos pero insuficientes en el caso de Keiko Fujimori por ejemplo ella ha hecho en varias entrevistas reconocimiento de errores durante sus actitudes previas por ejemplo en los últimos años cuando hizo una oposición férrea al gobierno de Kuczynski no tanto ella como el vicepresidente de Galarrete han reconocido que eso fue un error en el caso de Serrón se ha visto intentos por también cambiar un poco su plan de gobierno lanzar un nuevo plan de gobierno de Castillo me imagino perdón de Castillo bueno lo que pasa es que ahí hay algo que todavía no sabemos el problema del liderazgo tan fuerte de Serrón en el partido es lo que genera la confusión en todo caso el hecho es que Castillo ha hecho esfuerzos por presentar un nuevo plan de gobierno aunque me parece que es totalmente sin éxito lo que la gente está tratando de entender es qué cosas quiere hacer realmente Castillo que es el plan original que elaboró Serrón o es este nuevo plan que estaba anunciado para estos días y que aún no conoceremos en mayor detalle buenos días Alfredo Torres desde el punto de vista de la intención de voto en las regiones el hecho más llamativo de la encuesta que ha dirigido usted tiene que ver con el cambio de la mayoría que se viene gestando en el norte de nuestro país esto pese a la gira que ha hecho en esa región Pedro Castillo quisiera preguntar cómo interpreta usted este cambio que aparentemente usted me lo confirmará es el más significativo de la encuesta Sí, se está dando este cambio sobre todo en la costa norte la Sierra Norte sigue pegada a Castillo en esa zona creo que en la costa norte está llegando mejor el mensaje de Keiko Fulimodi entre otras cosas porque ha habido un apoyo más explícito de Acuña que es importante su liderazgo político en esa región en Aleja para el Progreso y también porque el tipo de mensajes que viene dando Keiko quizás están dirigidos más a una población un poco más moderna porque el otro sector que también crece y son muchísimas importantes es la juventud y también entre las mujeres son dos segmentos que inicialmente no estaban con Keiko cuando empezó la campaña de la segunda vuelta y ahora sí la mayoría de las mujeres y la mayoría de los jóvenes están con ella entonces eso implica que hay algo también en el mensaje en Sudes de Castillo que generan preocupación en ese sector de la población y que generan digamos en todo caso más expectativa en el caso de Keiko Fulimodi Don Alfredo, ¿cómo está? Buenos días Otro dato importante de la encuesta es el antivoto en ambos candidatos el sondeo señala que el antivoto de la candidata Fujimori cae a 46% con relación al mes anterior y el antivoto del candidato Castillo sube de 33 a 42 en el mismo periodo ¿por qué considera usted que este antivoto en un caso ha bajado y en el otro ha crecido? ¿qué factores han influido en estos movimientos? Bueno, en el caso de ella creo que está haciendo un esfuerzo de apertura de tratar de convocar a otras personalidades o líderes políticos en la comprensión que ha sido comunicada por ella y por otros dirigentes de su partido de que no pueden hacer un gobierno solo lo que requiere un gobierno de unidad nacional eso creo que genera una reducción en su antivoto en el caso de Castillo en cambio, ¿por qué sube el antivoto? creo que al comienzo al conocerse sus vinculaciones tanto de la época del ejército cifical como a través del partido Perú Libre con sectores muy extremistas como de Movadef o más recientemente la gente de Antáudio Humala pero también creo que por su carácter por algunas actitudes que él ha tenido por ejemplo en el mítin de Chota o en el mítin que convoca y no va a Chorrillos todo eso genera también un rechazo en distintos sectores de la población y como decía especialmente en el público femenino ciertas actitudes digamos que él ha tenido hacia ellas Exactamente eso vamos a seguir analizándolo y también si es que hay aciertos en ambos casos en la situación en la que se encuentran y si más bien Keiko podría estar capitalizando los errores del otro lado y no sus propios aciertos vamos a una pausa ya regresamos Estamos conversando con Alfredo Torres presidente ejecutivo de Ipsos Perú a propósito del simulacro y también la encuesta de Ipsos que salió publicada ayer en el diario El Comercio y ya Carlos Villarreal hablaba de la reducción del antivoto en el caso de Keiko Fujimori y que más bien Perú Libre había subido este antivoto de 33 a 42% en el otro caso bajaba de 55 a 46% que en realidad todavía es alto pero aún importante La pregunta que de alguna manera había dejado antes de la pausa es Keiko está acertando en su manera de conducir su propio su propio su propio proceso en detrimento del señor Castillo o al revés Keiko está de alguna manera capitalizando los errores de Castillo Castillo está acertando o no lo está haciendo ¿cómo se ven digamos estas estrategias de las últimas semanas? Bueno en el caso de Keiko Fujimori algo ha subido en la inscripción de voto así que algunos asiernos me han ascenido lo que comentábamos hace un rato es que puede ser insuficiente para ganar las elecciones si es que no sigue dando pasos digamos en las direcciones que ya hemos mencionado ¿no? la apertura digamos la conciencia y la comunicación de que este tiene que ser un gobierno de unidad nacional porque ellos tienen una y de cambio ¿no? una votación minoritaria y de cambio sin duda y de cambio y de mejora de gestión pública que es el gran problema que hemos tenido con el Estado peruano y de cambio de actitudes por supuesto personales y de respeto a la independencia de poderes la firma y la proclama que se va a hacer hoy día por ejemplo es muy importante en el caso de ella ¿no? el proclama democrático a seguir insistiendo en su compromiso con cumplir esa proclama creo que es fundamental en el caso de Castillo es más complicado porque me parece que hay internamente pues visiones encontradas ¿no? a veces parece que está él siguiendo lo que al líder de su partido ¿no? al señor Serrón otras veces trata de marcar una distancia y luego está toda la historia de los otros líderes políticos regionales que lo respaldan porque él transmite una digamos la gente que vota por él en todo caso cree que él representa un cambio y sin embargo sus aliados ya han sido gobiernos regionales pues en todas partes o lo son actualmente como Casa de Milca en Arequipa y los problemas de gestión pública ¿no? y de que están habiendo en esos lugares para hablar también de corrupción como en el caso de Luis Serrón o en el caso de otros aliados como digamos el ex gobernador de Cajamarca en fin hacen pues ayudar sobre si ese cambio ¿perdón? Gregorio Santos digo exacto Gregorio Santos hacen digamos ayudar a sus electores y el cambio al cual están apostando los va a llevar en una buena dirección o por el contrario va a generar pues una crisis económica o otro tipo de problemas ¿no? Sí señor Torres sin embargo algo que llama la atención puesto que usted ha mencionado el tema de la corrupción es que sobre las razones que las gentes toman en cuenta para formar una decisión de voto por ejemplo Keiko gana ampliamente en capacidad de restablecer la unidad nacional mejorar servicios públicos pero en lucha contra la corrupción gana por una diferencia enorme señor Castillo de 30 para Keiko a 49 para Castillo diferencia por lo demás que solo es superado en otro ítem que es promover derechos de las mujeres en las que Keiko saca el doble de lo que tiene Castillo es decir 56 puntos para Keiko contra 28 para Castillo estos dos temas derechos de las mujeres y lucha contra la corrupción que los confronta tanto a usted ¿le parece que son decisivos al momento final para decidir el voto? Bueno marcan la diferencia y pueden llevar a decidir el voto en muchos casos en el caso de la mujer ya mencionábamos que esta preocupación que hay en muchas de todas las femininas por las conductas y las declaraciones y las posiciones de Castillo frente a las mujeres sus actitudes misóginas en fin genera un rechazo y una disposición agotada por Keiko Fujimori en el otro caso todo el largo proceso de investigación que ha sufrido Keiko Fujimori por el cual ha estado incluso con prisión preventiva más los casos de corrupción vinculado por el gobierno de su padre genera una preocupación de la ciudadanía de que ella pueda pues querer interseguir en el poder judicial o pueda digamos volver a caso de corrupción como ocurrió en el pasado ¿no? Por eso mencionaba y eso genera evidentemente una una distinción a votar en blanco o no votar por ella en todo caso por eso decía que es muy importante esta proclama ciudadana que se va a firmar en estos las próximas horas y que ella demuestra pues más palpable de un compromiso de respeto por la independencia de los poderes porque es la mayor preocupación en realidad que existe con respecto a ella y a su entorno ¿no? Don Alfredo quisiera incidir en un punto que usted ya mencionó en el sentido de algunos gestos decisiones tomadas en esta campaña evidentemente esta encuesta ya refleja lo que ocurrió o el efecto que tuvo la situación en Chota en Cajamarca el debate al que fue Keiko Fujimori pero ¿qué incidencia puede tener lo ocurrido el sábado en un desafío que planteó inicialmente Castillo y que después no cumplió porque fue a ser otra actividad esta serie de decisiones de situaciones ¿cómo son percibidas por la ciudadanía y simultáneamente también con relación a la otra candidata no sé qué tanto pueden influir una serie de declaraciones que ha brindado en estos días se ha referido y esto ha generado mucha polémica al tema de las esterilizaciones forzadas como una especie de política de gobierno durante el régimen de su padre entonces estos aspectos en uno u otro candidato ¿cómo pueden ser tomados o cómo pueden influenciar de aquí a tres semanas? Bueno la oposición en cada caso tiene que aprovechar las circunstancias ella se recibió efectivamente a una política de control de la natalidad le faltó reconocer que en esa política de control de la natalidad hubo excederaciones forzadas eso es lo que está en investigación y eso es lo que genera una desconfianza en un sector de la ciudadanía que parece que ella no quiere reconocer ese hecho en el otro caso en el de Castillo la ausencia del debate que él mismo convocó con una actitud de nuevo un poco ofensiva en el penal de Chorríos a Ateneco Fujimori sumado a esta sensación de que Cerrón es el que manda en el partido le genera pues una imagen de debilidad una imagen de falta de valor o sea como es un debate y no va eso es mal visto hizo un evento paralelo en la victoria que tuvo una serie de problemas técnicos lo cual también revela o demuestra una falta de organización y su propio discurso en el cual pedía a través de gobierno a todo el mundo genera pues por lo menos desconcierto entonces todo eso yo creo que el fin de semana no creo que haya sido favorables en el partido perdón Anfero y el hecho por ejemplo de no haber aceptado los cuatro debates que inicialmente planteó el jurado nacional de elecciones solamente uno entre candidatos presidenciales también le puede jugar en contra yo creo que sí porque en este momento lo que ya empieza a cobrarle más a Castillo me parece es sus propias limitaciones personales cuando la gente lo escucha y se da cuenta de que tiene muy poco conocimiento del manejo del estado de cómo funciona la economía sobre todo confunde el periodismo del presupuesto nacional por ejemplo todo eso genera preocupación porque la manera como las ideas políticas que él propone o que propone el plan de gobierno de Perú Libre se concretan en la práctica suele ser justamente en una crisis económica de problemas de gestión pública como hemos vivido en Perú en una época y sobre todo ahora se vive en Venezuela entonces todo eso genera preocupación porque uno ve a un líder que no está digamos preparado para para el cargo y eso genera yo creo también una pérdida de le puede generar una pérdida de votos si pudiéramos definir en una palabra lo que puedan estar percibiendo quienes todavía no han tomado una decisión que me imagino que son los que muestran rechazo a ambas candidaturas de una manera más contundente y que al final vamos a ver si dan el paso o no hacia un lado o hacia otro es por un lado en el caso de Castillo pueden ver que tienen alguna buena intención pero que hay una improvisación y para decirlo de manera coloquial una pelea de gatos alrededor de las personas que tratan de influir e impactar eventualmente dentro del poder y su círculo y por el otro lado ven un cálculo digamos trabajo en el sentido de que nadie se sale de la línea pero que también existe la gran preocupación de que las cosas se repitan de lo que ya hemos vivido pues en los 90 y recientemente en el caso del fujimorismo ¿no? Sí así es el tema de los 90 por supuesto es una es una tremenda sombra pero en realidad debemos buscar a Keiko Fujimori me parece por su conducta personal no por la conducta de sus padres y en el caso de su punto personal sí le ha cometido una serie de actitudes políticas en los últimos cinco años que fue el de alier de la oposición que le han generado pues una mala imagen ¿no? y ese es parte del problema que ella tiene que resolver y el otro hecho fundamental es la comprensión que ya la transmisión pero que no termina digamos quizá de convencer a todos de que hay un propósito de enmienda ¿no? o sea que verdadero claro prepotente con la que actúo como líder de política que ha cambiado y que ahora sí hay un reconocimiento de una realidad que es la votación de la primera vuelta y una y una voluntad pues de de trabajar de manera concertada en beneficio de todos los peruanos así es bueno la hora nos ha ganado como siempre Alfredo Torres muchas gracias por estar con nosotros en la prisión de noticias hasta cualquier momento la próxima encuesta me imagino el simulacro será la próxima semana ya está si entramos a un ritmo semanal gracias a un ritmo semanal muy bien vamos a los titulares de esta hora y ya regresamos